Les cuento esta nota ya de la Fuerza Aérea del Perú, parece que ahí los chicharrones vuelan alto. Sí, ¿por qué? Miren, la Contraloría ha entrado a la Fuerza Aérea del Perú y concretamente al hospital, un lugar tan sensible que debería atender y favorecer mucho, no solamente a la Fuerza Aérea, sino a todos los que usan su servicio. Entonces, ha detectado la Contraloría que la Fuerza Aérea pagó 1.885.000 soles por un sistema de desinfección de aire que tiene un sobrecosto de 7 veces su valor. Han pagado por un sistema de desinfección de aire 7 veces más de lo que realmente cuesta en el mercado. una sobrevaloración de 700%, pero encima, no solo que esto cuesta 1 y yo pago 7. ¿Por qué? Si cuesta 1, ¿por qué paga 7? Cuesta 100.000, gasto 700.000, 7 veces más. Pero eso es lo más grave, pero también tiene otros añadidos. No cumple su función a cabalidad y en vez de generar salud, genera riesgo para la salud, tanto para pacientes como para personal médico, dicho en un informe de Contraloría. Los pacientes se encuentran expuestos a contaminación cruzada y a enfermedades nosocomiales. Estas son las enfermedades que se adquieren en el hospital. Según la Comisión Auditora, en la Sala de Cirugía, estoy hablando del Hospital de la FAP, la Unidad de Terapia Intensiva y la Unidad de Cuidados Intensivos, considerados, como todo el mundo sabe, ambientes críticos. El consorcio ganador instaló 15 sistemas de aire acondicionado que no garantizan asepsia rigurosa, es decir, limpieza e higiene total, que es la ausencia de gérmenes que puedan provocar una infección, lo que lógicamente ocasiona el riesgo de afectar a la salud pública. Voy a abrir comillas y voy a decir lo que dice el informe. Esto dice, textual. Abro comillas. En estos ambientes, el aire solo recircula, está dando la vuelta el mismo aire, está dando la vuelta el mismo aire. No ingresa aire del exterior como corresponde a cualquier sistema para garantizar, en este caso, la asepsia rigurosa. No. Los equipos de aire acondicionado, que son parte del sistema de desinfección adquirido, deberían garantizar el ingreso del 100% de aire del exterior del hospital. No lo hacen. Ingresa cero. No tienen ventilación mecánica de extracción de aire para renovar con aire fresco. Es decir, el mismo aire está dando la vuelta. El mismo aire está dando la vuelta. ¿Se imaginan el nivel de contaminación? Hoy que las enfermedades de infección respiratoria está dando la hora, desde gripe, pasando por influenza y otros males más, por el virus incisial que ahora está afectando a Chile. En la sala de operaciones, los equipos de ventilación deberían tener 100% de aire exterior y no deberían tener recirculación de aire. Sin embargo, eso se incumple en el Hospital de la Fuerza Aérea del Perú. Informe contra la Oría General de la República de lo que está pasando con la FAP. Parece que los chicharrones vuelan alto, no sé si en helicóptero, no sé si en avioneta, no sé si en avión, no sé si en Twin Otter, pero que vuelan, vuelan.